¡Hey, verdolagas! Bienvenidos una vez más. Bueno, hoy estaremos hablando acerca de Dorland Paon. Pues, ¿se avecina la terminación de su contrato? ¿Cuáles son las intenciones del club? ¿Realmente desea que Dorland siga en el equipo? O, en su efecto, pues, como no, pues estamos en un club de sorpresas. Pero también, ¿cuáles son las intenciones del jugador? Así es que, pues, si quieres saber qué pasará con Dorland Paon, quédate porque en este video lo vas a saber. ¿Cuáles son las intenciones del club? El jugador que da confianza, la seguridad y, pues, digamos que es un jugador indiscutible, indispensable para nuestro equipo. Pues, bueno, pues todos no son indispensables, pero actualmente el jugador aporta muchísimo. Y es que Dorland Paon lleva 17 partidos, de los cuales 14 ha sido venezianista. Y ya se refleja con 12 goles, que la verdad es muy buena cuota goleadora para Dorland. Y, pues, la verdad nos ha significado algunas victorias, algunos empates. Y, ¿por qué no, pues, digamos, poder contar con el futbolista? Y, bueno, pues, se sabe que ya a Dorland Paon se le aproxima la terminación de su contrato. Pero el mismo futbolista manifestó, a pesar que hay intenciones de otros clubes de pronto de irse o irse con todo por el futbolista. Pero él fue claro al referir que él quiere seguir con Nacional, que él confía en ese proceso y que se quiere quedar. Y, pues, aparentemente las directivas también así lo piensan, así lo desean. Y, pues, nosotros como hinchadas, pues, la verdad a mí sí me gustaría que Dorland siguiera en Nacional. No sé ustedes qué piensan. Si ya se acerca el final de la época de Dorland Paon en un Atlético Nacional. O, en su efecto, pues, desean, igual que yo, que este jugador continúe. Y, pues, aparentemente el jugador, pues, se supone que va a continuar. Aún no hay un comunicado oficial. Lo mismo pasa con André Felipe Román, aunque ya a este jugador lo llamaron, pues, para poder renovar. Pero a Dorland todavía no. Se espera que en las próximas semanas Atlético Nacional o las directivas den un comunicado oficial acerca de la renovación o no renovación de Dorland Paon. Así que, pues, estaremos muy atentos. Y si tú quieres saber todo lo que pasa con Atlético Nacional, las historias, noticias, quédate porque en este canal lo vas a descubrir. Y te invito a que actives la campanita para que no te pierdas todo el contenido que estaré subiendo. Y recuerda, soy del Verde, soy feliz.